De aquí venimos, así hemos llegado aquí, estos somos hoy. Quiero deciros algo de nuestro rival. Son más grandes, rápidos y más fuertes, tienen más experiencia y sobre el papel sencillamente son mejores. Y además lo saben. Pero hay algo que ellos no saben. No conocen vuestro corazón. Yo sí, lo he visto, me lo habéis enseñado. Se lo habéis enseñado a vuestros entrenadores, a vuestros compañeros. Os habéis demostrado a vosotros cómo sois, por dentro. Cuando salgáis al campo hoy, tenéis que salir con el corazón en la mano. Tenéis que sacar lo mejor de vosotros mismos y entregaros en cuerpo y alma en el campo hasta que suene el silbano. Y si hacéis eso, si hacéis eso, lo podemos perder. Puede que quedemos atrás en el marcador al final del partido, pero si jugáis así jamás podrán venceros. Hemos venido aquí para recordar a seis compañeros. Y a otros que no estarán en el campo con vosotros. Pero os están viendo. Bueno, por todos esos que están en el tercer anfiteatro. Apuesto lo que queráis. A que estarán rechinando los dientes con cada movimiento del balón. Escúchenme bien. Hemos venido aquí a ganar la Copa de Europa y ustedes tienen la categoría y la calidad para ganar. ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué deseo yo? Ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Eso es el fútbol. Forman ustedes un grupo excepcional. Y como somos los mejores, además, les vamos a ganar. Nos han metido hostias de todos los colores. Pero eso se ha superado con facilidad. No me hace daño la crítica. Me molesta el insulto. Así que si alguno vuelve a menospreciarles, quiero que le miren a los ojitos y le digan eso que usted está pisando es el escudo del Atlético de Madrid. Y el escudo de mi equipo, yo no se lo dejo tocar ni a mi madre. Salgan al campo y demuestren a todo el mundo por qué son del Atlético de Madrid. ¿Por qué nuestra gente es del Atlético de Madrid? ¿Y por qué yo soy del Atlético de Madrid? ¡Hopalete!